Para América Latina Al cabo de muchos años hemos probado Que rendimos bien nuestra labor Representando en América Latina A nuestro pueblo, su bandera y cultura Somos el son de una patria que renace Y que vislumbra tan cercanas las fronteras Por ver los pueblos felizmente abrazados Con nuestro son hemos quitado las barreras ¡Oye mi cantar! Si con mi son arrancamos De la tierra a la tristeza Me encanta conmigo hermano Bajo una sola bandera O al paloma mensajera Mi son se sigue colando Y a todos nos va llegando Porque no tiene fronteras Somos el son del hispano mundial Somos el son del hispano mundial Somos el son del son de Borimpe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Para el mundo entero Sabor latino De la selecta de Puerto Rico Somos el son del son de Borimpe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Hay una gran diferencia Entre esta orquesta y las demás Y dime tú si no es verdad Te traigo un mensaje A la humanidad Somos el son de Borimpe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Sin trabas en la lengua canto al pueblo No sé tapar la verdad Solo el que hace el mal conoce el miedo No tengo por qué callar Somos el son de Borimpe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Si te quieres divertir Y las penas olvidar Ponte a gozar Ponte a bailar Que la selecta invita Somos el son de Borimpe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Somos el son de Borimpe Somos el son hispano Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Cuando vaya por tu tierra No me des solo un estrechón de manos Anda ven Dame un abrazo de hermano Viva los hoy Somos el son de Borimpe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Con este son unimos a todos nuestros hermanos Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Somos el son hispano Gracias.